El subdelegado del Gobierno visita a Chipiona para evaluar los daños del pasado temporal y plantear las primeras actuaciones. El Ayuntamiento de Chipiona se suma a la concentración Si nosotras, el mundo se para, convocada por Diputación y Junta. La Delegación de Agricultura asesorará sobre ayudas para explotaciones de cultivos intensivos. Chipiona apagará la iluminación ornamental del faro y el santuario para sumarse a la Hora del Planeta. El subdelegado de Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y el jefe de la demarcación de costas Andalucía-Atlántico, Patricio Pulet, visitaron ayer Chipiona para realizar una valoración de los daños que el temporal ha causado en la costa de la localidad y llevar a cabo una primera evaluación de las actuaciones que habrá que llevar a cabo. Acompañado por la alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, y el delegado de Playas, Javier Díaz Jurado, Agustín Muñoz comprobó que algunas de las zonas más afectadas han sido Punta Montijo, Las Tres Piedras y la Playa de Regla, en las que apuntó habrá que llevar a cabo una importante regeneración de arena. El máximo representante del Gobierno de la Nación en la provincia afirmó que van a trabajar en coordinación con el Ayuntamiento de Chipiona y otras administraciones para llevar a cabo lo más pronto posible las actuaciones que sean necesarias para reestablecer la situación y que las playas estén en perfecto estado para la temporada veraniega. En cuanto a la cercanía de la Semana Santa, Muñoz explicó que se hará todo el esfuerzo posible para paliar esta situación, pero teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos, que el temporal aún no ha acabado y que hay que contar con otras administraciones, será complicado que las playas puedan estar en las condiciones deseadas. Y analizando los daños que en Chipiona está causando el temporal que todavía no se ha ido, esperemos que pronto ya se amaine y sobre todo nos facilite la labor a los técnicos para una evaluación definitiva de los daños que se han causado en todos los litros de Algalitano y en concreto aquí en Chipiona. Nos comentaban y así también hemos visto que hay zonas muy afectadas como Montijo, la punta de Montijo, las tres piedras también sobre todo, y aquí en la playa de Regla donde hay que llevar a cabo una importante regeneración en cuanto a la arena y en ese sentido vamos a estar, como ya hemos comentado a lo largo de toda la jornada, en los sitios donde hemos estado, alcaldesa, que estaremos en coordinación con los ayuntamientos, con el ayuntamiento de Chipiona y también en coordinación con otras administraciones, con la administración autonómica para cuanto antes tomar las medidas necesarias para reponer la situación a su normalidad una vez que, como decimos, pase este temporal y se puedan llevar a cabo los informes definitivos que evalúen los daños y las medidas que se vayan a tomar por parte de la demarcación de costas y también, evidentemente, partiendo de los informes que el ayuntamiento haya elaborado ahora mismo el pensar, porque es una cuestión que nos plantean todos los ayuntamientos, si en Semana Santa las playas van a estar en perfecto estado para esta pre-campaña de verano, evidentemente los técnicos harán todo su esfuerzo, pero teniendo en cuenta que estamos a principios de marzo, que todavía el temporal no ha imaginado, que hay que hacer informes técnicos, que hay que contar con otras administraciones que también tienen que hacer sus informes, va a ser difícil, y esto ha de entenderse, va a ser difícil que en la temporada de Semana Santa las playas estén en condiciones óptimas. Isabel Jurado, por su parte, se mostró muy agradecida por la rápida respuesta del subdelegado del Gobierno y el jefe de la demarcación de costas, que, señaló, desde el primer momento han estado al tanto de la situación. También valoró la prontitud de la vistita a la localidad para llevar a cabo una rápida valoración de los daños. La alcaldesa de Chipiona lamentó la erosión y destrucción que ha dejado este temporal a su paso y que la temporada media esté tan cercana. No obstante, subrayó que mantendrá una coordinación absoluta con la subdelegación de Gobierno para solventar lo antes posible esta situación. Queremos agradecerle esta rápida respuesta que ha tenido tanto el jefe de demarcación de costas, que se encuentra aquí con nosotros, como el subdelegado del Gobierno. La verdad es que ellos saben, porque desde primera hora, como bien ha dicho el subdelegado, han estado no solamente con todos los técnicos valorando todos estos daños, incluso con el temporal ya azotando, sino que además hemos recibido los escritos de las actuaciones también pertinentes que iban a tener ellos desde sus competencias. Nosotros estamos muy agradecidos porque hemos lamentado, la verdad, durante este temporal y hemos sufrido mucho estos daños, no solamente de toda nuestra costa, de las pasarelas, de los accesos, viendo cómo esa erosión efectivamente se ha producido y cómo se destruían cosas importantes para la playa, precisamente para una temporada media que ya está muy cercana y que hemos vivido en otros años, desde luego con un clima muy distinto al que estamos viviendo ahora. Nosotros ya se anunciaba, además, por parte de la subdelegación del Gobierno, se hizo de forma muy rápida, además con todos los efectivos de emergencia, el que íbamos a tener este temporal, los daños que efectivamente se podían causar y las precauciones que teníamos que llevar a cabo. Nosotros hemos llevado estas precauciones a través de protección civil y de los cuerpos de seguridad en la medida en que siempre hemos tenido esa información. Pero sí que es cierto que tenemos que decir que no esperábamos tampoco tantos daños y tan graves y, bueno, siendo también Chipiona no una de las más perjudicadas con respecto también a Huelva o a otras ciudades como ha ocurrido en Cádiz. El Ayuntamiento de Chipiona se ha sumado hoy a una concentración bajo el lema reivindicativo «Sin nosotras, el mundo se para», convocada por el Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente de la Junta de Andalucía, y la Diputación Provincial de Cádiz, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Las administraciones recuerdan que esta concentración es una acción que complementa el trabajo que las administraciones realizan a diario y deja constancia de que los pueblos gaditanos se unen de nuevo para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el color político. Asimismo, la iniciativa buscaba hacer constar que esta lucha concierne tanto a las administraciones como al tejido asociativo, a los distintos colectivos y a toda la sociedad en general. El Ayuntamiento de Chipiona, a través de su Delegación de Agricultura, va a informar y asesorar a aquellas personas interesadas en acogerse a la Orden de 2 de marzo de 2018, por la que se amplía el plazo hasta el 21 de marzo de 2018 para la presentación de solicitudes de ayudas establecido en la Orden de 31 de enero de 2018, por la que se convocan para 2018, dentro de la Operación 4.1.1, las ayudas a inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos en invernaderos. Las referidas ayudas están previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concepción de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. El Faro y el Santuario de Regla no tendrán iluminación ornamental el sábado 24 de marzo próximo, desde las 8 y media a las 9 y media de la noche. Será el modo en el que Chipiona se sumará al decimoprimerio aniversario de la hora del planeta. El delegado de Medio Ambiente, Javier Díaz, ha animado a la ciudadanía de la localidad a secundar esta iniciativa y, en la medida de sus posibilidades, contribuir a rebajar la presión cada día más insoportable que ejercemos sobre nuestro planeta. Bajo el lema «Conéctate al planeta y apaga la luz», la hora del planeta 2018 tendrá lugar el sábado 24 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche, cuando las luces en todo el mundo se apaguen durante una hora y se conecten millones de personas en una causa común, defender nuestro hogar y la diversidad de la vida que alberga. El movimiento nació hace ahora 11 años en Sidney como gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático. Apagar las luces de hogares, edificios y monumentos emblemáticos durante una hora fue la sencilla acción que después articularía un creciente movimiento mundial por el planeta. El pasado año participaron miles de ciudades de 187 países del mundo que apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos, uniendo a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones en un movimiento imparable. Estamos viviendo una época en que está encadenando los años más cálidos de la historia con prolongadas olas de calor y sequías, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio climático que además es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Y nos acercamos a un trienio clave para asegurar un futuro sostenible. Ya no hay vuelta atrás. El Acuerdo de París de las Naciones Unidas establece 2020 como fecha límite para empezar a aplicar los compromisos de disminución de emisiones de CO2 en todo el mundo. Y ese mismo año, el Convenio sobre Diversidad Biológica espera que se hayan cumplido algunos de sus objetivos más importantes, como el relativo a que seamos conscientes de la importancia de la biodiversidad, los seres vivos con los que compartimos el planeta y las medidas que podemos adoptar para frenar y evitar su pérdida. El Área de Medio Ambiente explica que los municipios tienen una gran responsabilidad en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar la pérdida de diversidad biológica. Disminución del consumo energético, potenciar el autoconsumo, promover la movilidad sin emisiones, reverdecer las ciudades, limpiar ríos y bosques... Son medidas que muchos municipios ya están realizando y deben informar y sensibilizar a sus ciudadanos para que adopten una forma de vida más sana y responsable con el clima y con el resto de los seres vivos. Todo está conectado porque son dos caras de la misma moneda. Municipios, ciudadanos, empresas e instituciones de todo el mundo se están movilizando para actuar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.